El día miércoles 21 de octubre inició una nueva jornada en la Eurofemenina, con la victoria por 4-0 de Dinamarca sobre Israel por el Grupo B. El día jueves 22 de octubre por el Grupo C, la selección femenina de Gales recibió a Isla Feroe y se quedó con los 3 puntos. Ellen Jane Ward a los 33 minutos marcó el primero para las locales. El 2-0 llegó en el minuto 58 por Natasha Harding. El tercero llegó luego de un centro y complicidad de la portera tras el cabezazo de Natasha Harding a los 61 minutos de partido. Lily Wooden a los 67 decretó la goleada tras una jugada similar al tercer gol, aunque en esta ocasión el cabezazo fue limpio dejando sin opciones a la joven guardameta Joensen. Resultado final, Gales 4 y Isla Feroe 0. Por el Grupo F, Suecia aplastó a Letonia. El primer tanto lo anotó Lina Hurtin al minuto de partido. Anna Anbegar a los 10 minutos estiró las cifras 2-0 a favor de las suecas. El 3-0 llegó a través de Olivia Charlotte Schou a los 13 minutos de la primera mitad. El 4-0 estuvo a cargo de Magdalena Eriksson a los 27 minutos del encuentro. El quinto lo puso Pauline Hammerlund cuando ya finalizaba la primera mitad a los 45 minutos. Pauline Hammerlund es quien anota nuevamente el sexto a favor de Suecia en el minuto 54 de partido. Y finalmente, Philippa Marie Kürmerk selló la goleada sueca marcando al séptimo en el minuto 86. Resultado final, Suecia 7, Letonia 0. Día viernes 23 de octubre, por el Grupo A Holanda enfrentó a Estonia. Daniel Vandedon puso el primero a los 7 minutos de partido. Nuevamente, Vandedon a los 16 minutos anotaba el 2-0 a favor de las holandesas y su doblete personal. El 3-0 cayó a los 26 minutos de partido por Jackie Groenen. El cuarto de los 38 minutos a través de un lanzamiento penal que convirtió Sherida Spitzsche. Corría el minuto 65 y nuevamente Jackie Groenen, quien pone el quinto para las holandesas. Anik Nowen en los 76 minutos anotaba de cabeza y estiraba las cifras por 6-0. A los 83, Kajis Neug cerró el marcador y la goleada. Resultado final, Holanda 7, Estonia 0. Por el Grupo E, Escocia obtuvo una victoria frente a Albania. El primer gol llegó a los 37 minutos de partido por Rachel Corsi, quien anotó de cabeza. 75 minutos de partido y viene este remate de Karoling Wehr. Se desvía en una jugadora descolocando a la portera y era el 2-0 para Escocia. Se jugaban los minutos adicionales 90 más 3. Y hay infracción dentro del área. La jueza del encuentro no duda y marca penal a favor de Escocia. Karoling Wehr se encarga de ejecutar el tiro anotando el 3-0 definitivo. Resultado final, Escocia 3, Albania 0. Por el Grupo D, victoria de España sobre República Checa. El primero lo marcó de cabeza a Esther González al minuto de partido. El 2-0 con un remate de distancia anotó Patrick Guijarro a los 25 minutos del encuentro. El tercer gol lo puso Aitana Bonmaty a los 34 minutos de juego. Y para cerrar el marcador final, Alexia Putellas con una volea puso el cuarto a los 53 minutos de partido. Resultado final, España 4, República Checa 0. Otros resultados de esta jornada. Grupo A, Rusia 1, Eslovenia 0. Turquía vs Kosovo igualaron 5 goles. Grupo D, Polonia venció 3-0 a Azerbaiyán. Grupo E, Portugal obtuvo una victoria de visitante frente a Chipre por 3-0. Grupo F, Hungría 1, Eslovaquia 2. Grupo G, Francia derrotó a Macedonia por 11 goles a 0. Serbia 4, Kazajistán 1. Grupo H, Lituania cayó de local ante Rumania por 0-4. Grupo I, Grecia 1, Montenegro 0. Ucrania 1, Irlanda 0.